hermanos caridos el señor me los bendiga y aquí estoy en el edificio me desperté tenía 200 mensajes pastor está bien está bien está vivo digo qué pasó vino cristo y me quedé los que nos quedamos mandaba mensajes no hermano pero eso no fue un colapso esto queda acá en par de bloques de mi casa esto eso fue un atentado hermano esto no puede ser un colapso ahí se lo voy a mostrar porque cómo puede ser no esto fue un bombazo algo raro hay mire mira lo que es eso acá estamos todos con los medios a un par de cuadras en mi casa pero qué es eso hermano mira no festejamos con todos los 40 no pero eso no fue un colapso hermano eso no puede ser que se haya colapsado porque sí es imposible que eso ya sea esto es un bombazo algo acá informando para mi la televisión que sabe que mi la tv todo lo que pasa en miami beach principal no eso no se colapsó eso no se colapsó hermano mirá esto se va a colapsar así esto me tiene un bombazo hermano como puede ser que haya tanto derrumbe y abajo tremendo tremendo ustedes dicen que eso se colapsó y va a quedar así como quedó no 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 puede ser si está un par de cuadras de mi casa no puede ser usted fíjese todo no puede ser no entiendo no no algo raro vaya acá algo raro vaya acá señoras y señores no puede ser que se haya derrumbado así a ver vamos a tomar otra toma más por allá no puede ser que se haya derrumbado si ya se ha quedado así es un bombazo no 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 eso no se colapsó ya estamos todos los medios internacionales CNN, New York Times, Mila TV estamos todos claro ve la parte de abajo mirá ese bloque está bueno mirá ese cómo está mirá cómo puede ser tanto tanto vamos a ver el lateral vamos a observar el lateral a ver ahora están todos eh de foto no me saqué ahora pa foto ahora no que estoy ocupado no mirá eso hermano vamos a ver la hija de Trump vivía ahí no no creo muy trucho el edificio este para vivir la hija de Trump va trucho o sea está bueno pero la hija de Trump tiene que vivir allá mirá en eso de allá no 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 No, ya no vive la hija de atrás Da el agua todo Está sobre el mar Yo vivo allá Me pasó cerquita la bala Yo estoy allá Allá estoy yo No, no, todo latinaje no más, no Porque acá sí La torre trampa está allá, hermano La torre trampa está ahí Y ahí con promesa Disculpadme 25 millones de dólares No, trame Pero por cómo se ve Por cómo se ve Esto no tiene pinta de derrumbe, hermano Esto fue ocasionado Esto imposible, un derrumbe Que haga eso Esto fue ocasionado Vamos a tomar otra toma de día allá Otra condolencia para la gente que falleció Estaban durmiendo Murió un montón de gente Que se ve Lo de acá Eh, en la TV estamos siempre, hijo, en todos lados Esto fue un bombazo, miráte No le dije, no van a enojar a Dios, hermano Tremendo Yo, si usted me pregunta, no lo veo como colapso Yo veo, porque, ¿cómo, cómo colapso? No entiendo ¿Me entiende? O sea, yo lo veo más atentado que colapsado, ¿me entiende? Si me pregunta a mí, ¿no? Si me pregunta a mí Si me pregunta a mí, yo lo veo más como un atentado que un colapso Un colapso no se puede, está destruido, hermano Esto se va a caer en cualquier momento Esto fue un bombazo o algo No puede ser, hermano Que colapse así Todo destruido Le metieron un roquetazo Le pasaron con un avión casa y le metieron un musilazo Pobre, miren las camas ya, ve, mire Miren la cama ahí de dos pisos, pobre La gente estaba durmiendo, ve Las camas, ve las camas Pobre gente Ve las camas de la gente, ve Ve las camas ahí, mire, ahí, ve Esa Una cama Esa, ve Una cama ahí La gente estaba durmiendo La gente que habrá muerto, ¿no? Camas dobles O sea, ve O sea, colapsó ¿Pero cómo colapsó, hermano? Colapsó Mira, está todo destruido, hermano Esto es algo raro ¿Qué había? ¿Esa parte qué era? La parte de los baños, parecía, ¿no? A ver Oh, tremendo, hermano Tremendo Tremendo Muerto, sí, un montón Muerto, sí, un montón Vamos a ver si podemos acercarnos Y tomar más de cerca Si la policía no nos No nos echa Yo vivo allá, ve Allá vivo yo Y acá pasó el desastre Sí, un garrón Imaginate estar durmiendo Vamos a acercarnos un poquito A ver qué se puede ver El único y medio Que se anima a acercarse Milá TV Todos los demás están allá B, CNN Milá TV se acerca Vamos a ver Ahora la gente La gente Ahí están todos los bomberos Del otro lado Hay 800 millones De patrulleros Policías Por todos lados Tremendo, hermano No, hermano Pero cómo no Yo la verdad no entiendo Cómo puede ser Esto me fue Ya me echaron Lo echaron A Milá TV Lo echaron Acaban de echar Al informativo De Milá TV Pero bueno Seguimos desde acá Mira eso Mira Qué bárbaro Qué bárbaro Ahora van a investigar Acá te van a decir Enseguida Qué es lo que realmente pasó Cuando empiecen los Los profesionales Te van a decir No Así porque sí No puede caer Esto está todo destruido Hermano No Acá Acá La policía Sir Para allá Listo Nada de No Estoy grabando Te meten dos tiros Acá Si hay algo Se respeta La policía Olvidate Robocop Robocop Padre en el nombre De Jesús Oramos por toda La gente desaparecida En este derrumbe En el nombre De Jesús De Nazaret Que puedan encontrarlos Con vida Y que los ángeles De Dios Pongan su mano En el nombre De Jesucristo Amén Amén Y amén Oramos Oramos por toda Esta gente Terrible Allá Mirá Allá vivo yo Allá Allá Quieto paso acá Claro hermano Esto es un atentado Pero Si es un atentado De este edificio No creo Viste Tampoco Eso es lo que me extraña Oh Pobre nuestros compatriotas Eso es lo que me extraña En el atentado De este edificio Si así vos me decís La torre ¿Qué es eso? No sé La torre Trump Que está allá Vos me decís La torre Trump Que está allá Bueno Hice algo contra el presidente Pero este es un edificio común ¿Entendés? Como esto Que están acá A ver No sé Por eso te digo Mirá Mirá la cantidad De De las habitaciones ¿Ves? Ese sector Esa línea Al lado de esos balcones Eran los dormitorios principales Estaban todas las camas Estaba toda la gente durmiendo ¿No? ¿Ves? Toda la gente durmiendo ahí Ahí estaba el comedor Esa es la parte del comedor ¿Ves? Esa La parte media Era la parte del comedor Del edificio Y acá iban los baños Ahí O había otra pieza más No, baños Tiene pinta Que esos eran los baños Cuatro argentinos desaparecen Qué barba No solamente argentinos Toda la gente No, pobre Que murió En esto Es panta cerca Yo estoy viviendo acá En panta acá Para el cuadro Yo lo que hay Que tiene la protección De Dios Hermano Que está protegido Por Dios Por más de que viva Donde vivas Hay que estar protegido Por Dios Hermano Sí o sí Amigo Mirá Vos decís que esto Esto no fue un atentado Un colapso Se va a destruir así No No puede ser No No sé No sé Yo me desperté Y todo Me mandaba mensaje Que si estaba vivo Estaba vivo Y fue un par de cuadras Y yo vivo allá Mirá Ahí vivo yo Y esto pasó acá ¿Ves? Me vine a ver A ver qué pasó Todo eso Todo eso Es lo colapsado Lo que se cayó Y ahí abajo Están buscando a la gente No Tremendo Sí Sí Se va a armar un revuelo Donde esto llega a ser un atentado El primero que va a ir a buscar Al iraní Donde esto llega a ser un atentado Preparate Hermano Sí Se destruyó todo Hermano Sí Malicia Maldad Porque yo no entiendo Cómo se puede colapsar Y mirá Cómo se colapsa Para tanto se va a colapsar Está destruido Hermano Ese edificio Y esto se cae En cualquier momento Esto en cualquier momento Se va para abajo Lamentablemente Mirá Ven Eran Tres bloques Uno Dos Tres Atene ¿Dónde está Atene? ¿A dónde? Decime ¿A dónde está Atene? Que le voy a saludar ¿Están en la playa? Que le voy a saludar Le voy a saludar A toda mi patria Hermano Voy a saludar A Atene Ahora que voy a buscar Algo que dejé allá Conéctate A ver si son esto O no Este es Telemundo 51 Oye mi amigo ¿Qué dicen que fue? Que fue un atentado Esto no Un colapso así Hermano No sabemos No se sabe Ah sí Pero no se sabe Completamente Porque demasiado El colapso Sí Yo vivo acá Charlie Mirá Yo vivo ahí Y esto fue acá Mirá Sí Acá Un par de bloques No Tremé Escuchá la sirena Mi amigo Y tenés el mar ahí A unas cuadras TN lo muestran vivo Pero está sobre la playa TN Mirá Yo estoy allá ¿Ves? Yo estoy allá Y esto fue acá Pero eso es lo que no puedo entender Hermano Un colapso así Esto tiene pinta de roquetazo No sé No sé No sé La verdad No Tremendo Tremendo Hay 850 mil millones de polis No, no Tremendo Hermano Esto no es broma Ahora es que tiene que empezar la investigación Para ver verdaderamente cuál fue la causa, ¿no? Cuál fue la causa de todo ¿Qué? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque el pueblo va a querer saber la verdad Si fue un atentado O si fue un derrumbe Gracias hermanos ¿Verdad que vine a buscar algo acá? Una campera azul ¿Entonces podés creer que están todos de azul acá? No, un segundo Ah, igual Pero tiene pinta que eso colapsa en cualquier momento Olvidate Tiene pinta que se va para abajo Que varo la noche Que increíble, ¿no? Sí Más vale Más vale Vive su amiga Ahí, ¿está bien o no? ¿Ves? El edificio estaba frente al mar Ahí están todos los reporteros Haciendo tomas Sí Es imposible Que se haya colapsado Así Que haya quedado de esta manera ¿No? Análícelo Analicémoslo juntos Usted se da cuenta que no se puede No, no, no O sea, se cae un balcón ¿No? Sí Si se cae un balcón No va a quedar como quedó Mirá esto, hermano ¿Vos te parece que esto puede ser un colapso de un balcón? No Ni loco, hermano Esto no puede ser un colapso de un balcón, hermano Esto está destruido por completo Esto me va a desacordar a la AMIA ¿Se acuerdan de la AMIA? Claro Una garrafa Es imposible Esto está todo destruido, hermano Claro Es demasiado el daño Para que se haya colapsado Ponele que el balcón de arriba ese se haya colapsado ¿No? ¿Va a quedar así? Dale No, hermano Imposible Imposible Sí Ahí abajo Lamentablemente Había un montón de muertos Encima era Se ve que fue a la madrugada Que la gente estaba durmiendo ¿Viste? No me quedó todo ahí Amigo Mirá como quedó todo ahí, ¿ves? Todo eso es lo que se cayó de ahí Pero voy a pensar que un colapso Mirá como dejó los... Es muy fuerte Y aparte se dio mucho No puede ser Claro Sí Esto fue una bombita Esto fue una bombita No puede ser Un colapso del hormigón Y quede así Mirá el bloque del medio Cómo quedó también No, chamucho Pasa que no dice nada Para no atemorizar a la gente ¿Entendés? O sea, ellos no dicen nada Para no atemorizar a la gente O sea, mirá el lateral izquierdo Mirá este lateral Ponele que se haya caído ese Analicémoslo Pues claro Ponele que se haya caído ese balcón de arriba Porque se tiene que haber caído el último de arriba Para destruir todo lo de abajo Ese balcón solo de arriba No se iba a caír Va a caer todo el edificio así ¿Y esta parte? ¿Qué me decís de esta parte? Ponele que se haya caído este ¿Por qué se cayó todo eso? No Por favor, muchachos Por favor Vamos a buscar otra toma Claro Si acá los edificios están todos preparados para tsunami ¿Me entendés? Porque está al lado del agua Ven, 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 mirá Acá está el mar O sea que todos los edificios están preparados La caldera de calefacción No Va a dejar así el edificio Mirá lo que es eso No, no puede ser Demasiado destrozo Y allá están todas las cámaras ¿Ves? De todas partes del mundo Y Mila TV siempre informando para la gente Vamos a ver una toma de allá A ver qué se ve Porque allá veo mucha gente O sea, le voy a ver otra toma ¿Ves? Vamos a ver si tenemos otra toma más de De aquel lado Che, ¿Y TN está en la playa? O está del otro lado O está por la calle ¿Dónde está TN? A ver qué se ve de este lado ¿Cómo se ve de allá? Está en la playa y en la calle Y sí, un muerto debe haber Bastante, hermano Mirá cómo quedó los balcones Esos de esa punta, ¿no? En el lado de los balcones Verá Claro, porque esa gente ¿Ves? Esa era la pieza principal ¿Ves? Ahí está la pieza principal Y ahí daba el balcón ¿Ves? Ahí daba el balcón ¡Qué barba! Claro Una estructura de hormigón De esa La vayas a derrumbar Por un balcón que se cayó Ponele que el último Ya haya caído Se va a quedar así No, muchachos No puede ser Mirá cómo se rajó ahí Mirá Mirá la rajadura de ahí Mirá Mirá La rajadura de ahí No No Para olvidarte Olvidarte No te quepa la menor duda Es que algo raro Algo más que un colapso De un balcón acá hay Al ciento por ciento Mirá Mirá Claro Era la pieza principal Que ese era el balcón Vete cómo se va a colapsar Escuchame una cosa Si la parte de arriba No 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 sé No sé La verdad no No veo muy raro Ah claro Esta es la zona De todos los judíos Hermano Muy bien Muy bien la pastora Esta es la zona De todos los judíos De todos mis primos Esta es la zona De todos los judíos Acá sí pudo haber sido Un atentado Muy bien la pastora Muy bien Es short side esto Acá están todos los judíos Entonces Ahora Ahora me va cerrando más La cosa Ahora me va cerrando más Todo esto Es la zona De los judíos Todo esto Todo esto es edificio Esto es short side Mire Todo esto es short side ¿Ven? Yo vivo en aquella zona Que es la de los argentinos Allá estamos todos los argentinos Que es la zona de De Manolo El restaurante Y esta es short side La zona de los judíos Muy bien la pastora El discernimiento La revelación ¿Eh? Sí La hija de Trump Está acá Pero en este edificio No creo Porque las torres Trump Están allá Mirá Allá están las torres Trump ¿Ven? Un par de cuadras más ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven que están todos los hermanos? Ahí mirá Todos los primos Están ahí ¿Ven? ¿Ven? Entonces ahora Sí te la creo más Que puede haber sido Algo raro Ah Están surfs ahí ella Sí Es telita Pero No puede ser Que quede así ¿Me entiendes? No puede ser Que quede así Por un problema No sé Del aire acondicionado No puede ser Es imposible Demasiado destrozo Están todos de azul Claro Vamos a decirlo de TN Están todos de color azul Los que informan acá Hasta yo estoy de azul Mirá Ubicame en qué zona Están los de TN De qué ángulo Lo están tomando Y no sé Dicen que se colapsó Supetamente un edificio Pero Por lo que se ve Tiene pinta de otra cosa Más de que hubiese colapsado Pero una expresión de acá Lo va a dejar así Hermano Gracias a Dios Gracias a Dios Nosotros bien El Señor siempre nos protege Mire cómo quedó ese Y al lado hay otro edificio Ven, miren Acá hay otros No, olvidate A TN está una chica De camisa blanca Pero está en la playa Pero está en la calle No, no A los balcones Cómo quedaron 70 departamentos La gente que habrá muerto Lamentablemente Muchísima gente Habrá muerto Y estaban todos durmiendo ¿A qué hora fue? Empiezan a caer los helicópteros Empiezan a caer Los helicópteros Ah, está del otro lado Entonces Está por la calle No, mi LATV Tiene las mejores tomas Al otro lado no se ve Y ese avión Ese avión está pasando Muy cerquita del edificio Guarda Ya acá no se sabe Qué puede pasar Mirá, está el edificio ahí Y pasa el avión por ahí Ya te tenés que andar cuidando de todo Acá armando Ahí está Ahí parece que hay alguien que sabe Francisco Francisco Para mí esto No tiene pinta De un colapso natural Hermano Esto se va a destruir Hermano Esto se reventó por completo Demasiado daño ¿Entendés? Para una pérdida de gas Una pérdida de gas Puede explotar No sé Puede explotar El Departamento Pues no puede colapsar el edificio Me voy a mostrar Ahora vamos a ir Del otro lado Para TN Ahora vamos a ir Un saludo a todo el pueblo argentino Claro Para mí esto fue una detonación Hermano Claro, claro ¿Ves? Ahí, mirá Ahí Ahí, ¿ves? A todos los escombros ahí ¿Ves? El edificio caído Bueno, pero hay una toma mejor Para mí la mejor toma Se ve de acá Mirá Ahora te voy a mostrar La mejor toma para mí Ahí se ve todo Esta es la mejor toma Esta es la mejor toma Esta Acá se ve todo Normal Está muerto Está muerto Estoy fusilado Mira, mira Ahí está colapsado todo ¿Ves? Esta parte Explícame A ver Si el derrumbe fue ahí Explícame esta parte Esa ¿Por qué esto? Explícame ese agujero Que está ahí arriba ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Entendés? O sea, lo que puede pasar Es que se cayó El último Pero no puede quedar Así loco Tiene pinta de bombazo Tiene pinta de bombazo Tiene pinta de bombazo Y si no No se movió De abajo ¿Me entendés? Como si fuera un sismo Nuestros hermanos argentinos Claro Una vez que limpien Todo esto Sí, mami Pero se inundaba El parqueo No puede quedar así Implosión O sea, que fue de adentro Para afuera O sea Algo adentro pasó ¿Entendés? Sí Mirá 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 como quedó eso Hermano Mirá Todo destruido Mira, Poli Están sintiendo todo Y siguen pasando Los aviones por ahí cerca Ya no quieren llamar nada Los aviones acá cerca De los edificios Y el país debe estar En código rojo Eso te lo aseguro Desde ya Cada vez más gente Avenida Hardin Hasta la Poli Hola 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 Hermano No se ve lo que es ¿Qué dice TN, Diego? ¿Qué dice? ¿Qué fue? Para ello Venía a Collin 85, claro Yo vivo allá, venía a Collin allá, mirá, que no es difícil allá No, ciudad, vení, eso te lo dejo a vos, revelate vos, vení Ya ves cómo te agarran esto de verde Y meten 44 tiros cada uno Hace frío, no hace un calor de lobo Y bueno, pero Casablanca también, si inundaba acá, si inunda todo Sabes, cuando sube el mar acá, todos los parqueos que están abajo, que están en el subsuelo, se inundan más Eso tiene nada que ver Sube el nivel del mar y va el agua para allá adentro, pero No, esto es raro, hermano, esto es muy raro, mirá cómo quedó todo ahí Mirá las camas, las camas, mirá, ven, ahí hay una cama, esa es una cama Otra cama, otra cama, ven, eran los dormitorios principales, otra cama Qué bárbaro, ¿no? ¿A qué hora fue? ¿No dicen a qué hora fue? Averigüenme a qué hora fue el colapso Vamos, este es un experto en, experto en bombetis Una y pico de la mañana Nosotros no escuchamos nada Hasta el quinto piso se inundaba No, acá no se va a inundar hasta el quinto piso Tiene que estar todos los departamentos inundados Se inundaba hasta el quinto piso A una hora y media, dos Yo siempre mantengo informado a todo el mundo Claro, hijo, se fue a un bloque entero Este estaba dividido en tres bloques Bloque uno Bloque lateral izquierdo Bloque central el del medio y bloque derecho El bloque derecho, olvidate de desaparecer Y en aquel momento se viene abajo Sí, Raúl, pastor querido Tiene una pinta de explosión Con esto, más que de derrumbe De nada, hermanos Acá, ¿sabes? Aparte, siempre El pastor Milán siempre fumando Yo vivo allá encima Me vinete acá, tranquilito A ver qué pasó Muchos argentinos en el desfile Muchos judíos argentinos hay acá Mucho Mucho judío argentino hay No, y lamentablemente La gente muerta que debe haber Seguro de Recoleta Se ve la gente muerta Que debe haber ahí abajo De todo eso se compró Porque eso es todo lo que colapsó ahí ¿Ves? Se acumuló ahí Lamentablemente Ah, grande, Nicolás, querido Esto no fue una pérdida de gas No fue un colapso No teníamos que tener restos Eso me gusta Quédate que sepa No teníamos que tener restos En todo el edificio Esto fue una actuación preparada Calculado Bueno, es lo que te digo yo A mi punto de vista A los testimonios de la tele Todo argentino ¿Y dónde están, che? ¿A dónde están los argentinos? ¿A dónde están los argentinos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sí, esto parece una explosión! Aquí para la menor duda Ah, están sacando testimonios Del otro lado, en vivo Sí Tengo mi mochilita de periodista No sé si se dieron cuenta Tengo las cámaras todas Vamos a ver del otro lado Vamos Vamos para el otro lado A ver qué está pasando Vamos para el otro lado Para ver qué está pasando Algunas vienen acá a tomar sol Esta viene a tomar mate Acá, mirá Miren a tomar mate Mirando el edificio Bueno, ahí están en la playa Cada uno Lo toma a su manera, ¿no? Pero vamos para el otro lado Vamos para el otro lado Para ver cómo quedó El edificio del otro lado ¿Entiendes? Vamos a pegar la vuelta por acá Y vamos a pegar Y vamos a ver el edificio Por el otro lado A ver cómo quedó Lo que cuesta caminar en la arena Ah, por favor, hermanos Milante, ve, informa para todo el mundo Olvidá Olvidá ¿Sabés cómo me llevan? Y A ver A ver no, 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 no a la zona lo que es ahí está el edificio tremendo hermanos para salir tengo que pegar toda una vuelta por allá me duele todo hermanos yo, esto tiene pinta que puede colapsar no, no, no sé tiene pinta que puede colapsar bueno, no te quepa la menor duda de lluvia amarilla sí, pero está del otro lado tengo que pegar toda la vuelta ven y salir por allá encima no, 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 no